La mujer que teme al Señor es digna de alabanzas. Sus hijos la llenarán de bendiciones y su marido de elogios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Hermanitos, me alegra mucho compartir con ustedes esta Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia recuerda a Santa Mónica, madre de San Agustín. Es prototipo de madres por su constancia y oración hasta lograr la conversión de su hijo. Nació en el año 332 en Tagaste. Su padre la casaron con Patricio, que era un buen trabajador, pero de genio fuerte. La hizo sufrir bastante con sus desplantes y los frecuentes estallidos de ira de su marido. Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos varones fueron una alegría y consuelo, pero el mayor Agustín la hizo sufrir por durante muchos años. Hoy la Iglesia recuerda a esta gran mujer, madre de San Agustín. Una mujer muy santa. Todas las madres que tengan hijos con problemas y dificultades, encomiéndelos a Dios por intercesión de Santa Mónica. Una clave. San Agustín le hizo la vida imposible a la madre. La madre oró, oró, oró. Lea la historia de Santa Mónica para que usted vea todo el sufrimiento que tuvo esta mujer. Y al final Dios triunfó. San Agustín se convirtió. San Agustín dio un cambio rotundo por la oración de su madre. Amados hermanos, les invito a colocar en las intenciones, los comentarios, nuestras intenciones, pidiéndole a Dios por nuestras necesidades, pidiéndole a Dios por aquello que nos preocupa, por aquello que nos inquieta, por aquello que nos quita el sueño, nos hace tristes. Vamos a colocar en los comentarios esa intención particular. De manera especial coloco al pueblo de Santa Rosa de Varinas en las manos de Dios. Estamos en la novena en honor a la Virgen Rosa de Lima. Por eso vamos a orar por este pueblo, por la conversión del pueblo de Santa Rosa de Varinas, donde Dios me ha puesto como sacerdote. Hermanitos, oramos en este día por intenciones de ustedes. El alivio descanso de Humberto Ponce, por el eterno descanso de Mario Alberto, por el alma de Gloria Urtega Vera Sain, por el alma de Armando Carrillo Cornejo, por la salud de Anita Lino, por la salud de Jesús Teddy Guerrero, por la salud de José Santiago y Ángela Elvira, por la salud de la familia Vega Guevara y por la salud de Xavier. Oramos a Dios por cada una de nuestras necesidades, por cada una de nuestras intenciones en este día. Amados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas y vamos a pedirle perdón a Dios diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por la intercesión de ambos, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. El salmo lo vamos a tomar del salmo 144 y el evangelio San Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 51. Oído al tambor, par en la oreja. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios y sóstenes mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don. Ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su hijo Jesucristo y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Un día tras otro, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor por ser su grandeza incalculable. Todos. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Todos. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. Todos. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Aleluya, aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día en que menos lo piense, a una hora imprevista, lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bien. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, jueves 27 del mes de agosto. Compartimos la Santa Eucaristía. Amados hermanos, hoy quiero enviar un cordial saludo a los hermanos del pueblo de Santa Rosa de Varinas, donde trabajo como sacerdote del Dios Altísimo, que estamos en la novena en honor a la Virgen, a la Virgen del pueblo, a la patrona Santa Rosa de Lima, Virgen. Oramos a Dios por la vocación de Santa Rosa de Lima, Virgen, por el pueblo de Santa Rosa. Les invitamos a todos a buscar en YouTube la novena en honor a Santa Rosa de Lima. Busca en YouTube. El canal se llama Oraciones a Dios, novena a Santa Rosa de Lima, Padre Marcos Galvis, y ahí la va a encontrar. Y si usted, mamá, quiere hacer una oración a Santa Mónica, la que celebramos hoy, Santa Mónica, mamá de San Agustín. La mamá de San Agustín oró por la conversión de su hijo, oró por la conversión de su esposo y Dios le concedió ese favor imposible. Quiere orar por su hijo. Busca en YouTube, en el canal Oraciones a Dios, oración a Santa Mónica, Padre Marcos Galvis, y ahí la va a encontrar. Hermanitos, hoy en el Evangelio vamos a observar cómo Jesucristo nos muestra a un discípulo, a una persona, a un servidor que es prudente, a un servidor que es tranquilo, a un servidor que hace las cosas que tiene que hacer. Y la palabra de Dios nos va a mostrar a un servidor que es imprudente, que hace lo que se le viene en gana. Dice Jesús, el servidor que hace lo que su patrón le mandó va a recibir un premio. Pero el servidor que hace lo que se le viene en gana, lo que se le ocurre, va a recibir un castigo. Y entonces el Señor nos va a colocar los dos ejemplos. Un servidor fiel y prudente, y también va a colocar a un servidor cuando es malvado. Para que ustedes y yo analicemos y digamos qué tipo de servidores somos. En la familia, qué tipo de servidores somos. En el trabajo, qué tipo de servidores somos. En la iglesia, qué tipo de servidores somos. Ante la sociedad, somos buenos y fieles o somos malvados con las personas. Y entonces usted va a escoger en el evangelio del día, usted va a escoger, va a decir, yo soy un malvado o yo soy uno bueno y fiel. Si soy malvado, tengo que cambiar. Si soy bueno y fiel, tengo que seguir siendo, tengo que perseverar. De manera de que ustedes y yo podamos escoger si estamos con los buenos y fieles o estamos con los malvados. Por eso te invito, busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y vamos a saborear el evangelio de este día. Miren, en la Santa Misa hoy les voy a hablar acerca de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscarlo en la Biblia, por favor. Y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, me gusta, cómo San Pablo comienza la carta. San Pablo, que perseguía a los cristianos, que llevaba preso a los cristianos, después que se encontró con Jesús, tuvo un cambio hasta en la forma de comunicarse, en la forma de relacionarse con los demás. Tenemos a un San Pablo amable, tenemos a un San Pablo cariñoso, pero también hay citas bíblicas, por ejemplo, Gálatas 1.6, que nos muestra a un Pablo bien de pie, bien fuerte, bien firme. Si viene alguien a predicarles un evangelio diferente al que le hemos anunciado, anatema, fuera con él. Oye, San Pablo, cuando tenía que tratar a las personas, era amable. Pero cuando tenía que defender la fe, era firme, era seguro. Yo sé que después, por allá en Hechos 28, yo sé, 20-28, yo sé que después de mi partida se introducirán lobos rapaces que no perdonaran al rebaño. San Pablo fuerte, un San Pablo por allá en primera de Corintios 10 y 11, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernirse se come su propia condenación. Hoy tenemos a un Pablo amable, a un Pablo que nos saluda con cariño. Miren el saludo de San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 9. Oigan, oído al tambor, paren la oreja. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana en Corintios. San Pablo dice, yo soy un servidor, un apóstol de Jesucristo. Pablo sí sabía quién era. Pablo sí sabía cuál era su misión. Dijo, yo soy apóstol de Jesucristo. Yo soy servidor de Jesucristo. Yo soy seguidor del Señor. Por ahí en Corintios dice, el último de los apóstoles. No merezco llamarme así porque perseguí a la iglesia. Me considero un aborto, pero dice, yo soy un apóstol. Y esto lo dice y es lo que yo quiero que ustedes y yo comprendamos. Cuando ustedes y yo nos colocamos en la mente y en el corazón que somos apóstoles de Jesucristo, la vida cambia. Un ejemplo claro. Cuando el hombre va con la mujer en el altar y se casa. Un ejemplito. Le coloca el anillo a la mujer, la mujer le coloca el anillo, el sacerdote bendice la unión. El hombre tiene que ir a trabajar y la mujer también. Si el hombre sabe, si el hombre coloca los pies sobre la tierra y dice, yo soy casado. Y si antes jugaba con las mujeres, y si antes coqueteaba con las mujeres, ya no lo voy a hacer. Porque yo soy casado. Y llega al otro día, siendo hombre, pero casado, al trabajo. Y llega luego al trabajo. Y llegan las mismas mujeres a saludarle con cariño, con caricia, acercándole con mensajitos, con mirada. Y el hombre no dice, yo soy casado, las cosas van a cambiar. Yo le aseguro que ese hombre cae en el pecado. ¿Por qué? Porque no tiene en la mente ni en el corazón que ya es casado. No tiene en la mente ni en el corazón que no puede andar con juegos. No tiene en la mente ni en el corazón que ya tiene una familia, que ya tiene un matrimonio que respetar. San Pablo dice, yo soy apóstol de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que decir el hombre casado? Yo soy casado. Yo soy sacerdote. Yo soy cristiano. Yo recuerdo del seminario. El seminario nos decía, un formador nos decía, decía, que usted seminarista no vaya a lugares donde no entraría sin su sotana. si usted a la iglesia va con sotana y entraría a la iglesia, vaya a la iglesia. Si usted al supermercado iría con sotana y puede ir, vaya allá. Pero si usted va a una ataguara donde venden miche con sotana, ahí no entraría. Entonces no vaya a tomar miche. Así no deformaban, así no decía. Si usted va a un antro, a un lugar de vicio y de perdición, y ahí no entraría con sotana, entonces no vaya. Mire lo que dice San Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo. Lo tenía en la mente y en el corazón. ¿Sabe qué se nos olvida a nosotros? Que somos apóstoles de Cristo, que somos discípulos de Cristo, que somos seguidores del Señor. Y porque se nos olvida, entonces hacemos lo que a nosotros nos parece y lo que nos viene en gana. Por eso es que usted verá que los protestantes dicen, es que los católicos son borrachos. Sí, porque a los católicos les olvida ser cristianos. Que a los católicos son mentirosos. Sí, porque a los católicos parece que les olvida que son cristianos. Que a los católicos montan cuernos, montan cachos, montan, bueno, sí, cuernos. Es porque a los católicos les olvida. Es que a los católicos se los viven tomando miche, se los viven yo no sé qué en vicio y en pecado. Pues sí. ¿Por qué? Porque les olvida que somos cristianos. ¿Tienen razón en eso? ¿Que somos pecadores todos? Sí. Pero que andamos en lugares donde no debemos estar, también. Oigan. A todos ustedes, dice San Pablo, un saludo a todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son pueblo santo. A todos nosotros Dios nos santificó en Jesucristo. Dios quiere que ustedes y yo seamos santos. ¿Cuándo será el momento en que ustedes y yo entendamos esto? ¿Cuándo será el día en que ustedes y yo nos metamos entre ceja y ceja, aquí en la mente, en el corazón, que estamos llamados a la santidad? ¿Y un santo es un verdadero cristiano? ¿Un santo es un verdadero cristiano? Ahí está, lea la historia de Santa Mónica, la santa de hoy. Todo el tiempo su hijo en herejías, su hijo en prostíbulos, su hijo en alcohol, su hijo... Agustín, antes de ser San Agustín. Inclusive creo que hay una película de San Agustín, búsquela y véala. Y si no, lea las confesiones de San Agustín, un libro bien bonito, excelente. Y ahí narra la historia, inclusive de la mamá. Lea la vida de Santa Mónica. No tenía en la mente que era santo. Pero después que recibió a Jesucristo, fue bautizado. Después de que recibió al Señor, después de que se convirtió a Cristo, dejó el mundo de paganismo y se convirtió. Y tenemos un gran santo en la iglesia. Todos nosotros somos llamados a ser santos en Cristo. Cristo, y que son pueblo santo. Así como todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro y Señor de ellos. Dice San Pablo. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. ¿Cuál era el deseo de San Pablo? La gracia y la paz de parte de Dios Padre. La gracia, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre en Cristo Jesús el Señor. Son los saludos de la misa. Los saludos de la misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Esos saludos de introducción de la misa son los saludos que Pablo empleaba. Saludos de bendiciones, saludos de gracia, buenos deseos. Ustedes y yo ya no estamos acostumbrados a desearle bien a las personas. Miren, yo recuerdo de mi abuela, de mi abuelo, el papá del Padre Luis Toro y lo recuerdo de mi papá. Yo cuando vengo a mi casa, cuando vengo a mi casa y cuando ya me toca irme de mi casa en San Cristóbal, cuando me despido le digo bendición papá, bendición mamá, le doy un abrazo. Yo siempre observo que mi papá levanta la mano cuando me ve a despedir, me hace una oración y yo me voy. ¿Qué oración es? Y yo recuerdo de mi abuelo, que cuando salíamos de allá de visitarlo, lo mismo, levantaba la mano y hacía una oración. ¿Qué oración? Vayan con Dios, que Dios los acompañe. Una oración de bendición. Dice San Pablo, les deseo la gracia, la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Qué bonito, qué bonito es que ustedes y yo nos acostumbremos a bendecir a las personas. Que la esposa, cuando el esposo salga del trabajo, cuando vaya saliendo de la casa, diga, Señor, acompaña a mi esposo, cuídalo, protégelo de cualquier peligro, que Dios le acompañe, que Dios le bendiga. No está mal que usted ore por su esposo. Que usted, esposo, cuando vea salir su esposa, no diga, ay, por fin se fue. No, que diga, Señor, acompaña a mi esposa, llévela y tráigamela con bien. Cuídala y protégela. Que los hijos, cuando salen de la casa, el papá ore por ello. Que los padres, cuando salen, los hijos oren por ello. Y deseen cosas buenas. ¿De qué? Deseen cosas buenas. Ustedes y yo, los cristianos, hemos dejado de desear cosas buenas. Que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con ustedes, dice el sacerdote al inicio de la misa. Y nosotros todavía no hemos aprendido a desear cosas buenas. Somos cristianos, ¿vamos a mostrarnos como cristianos? ¿Vamos a mostrarnos como cristianos? ¿Vamos a mostrarnos como cristianos? Me dio risa porque hace unos días atrás, hablando de esto, un militar venezolano, un militar venezolano, me escribió, me mandó un audio por Guasaguasa. Me dijo, Padre, un saludo revolucionario, yo no sé qué, yo no sé qué. Un saludo que tienen aquí de la revolución. Duró que en el saludo, que yo me quedé, yo me acordé de San Pablo. Y le mandé un saludo así como este. Le dije el nombre, le saludé, le dije, un saludo en Cristo Jesús, nuestro Señor, Señor de la historia y de parte de Dios Padre y del Espíritu Santo, y que el Señor le bendiga. Me dijo, ¿que qué? ¿Que qué? No entendió el saludo. O sea, estamos tan desacostumbrados a saludar de forma cristiana que cuando vemos a una persona saludar, como lo decía San Pablo, nos extrañamos. Que hoy tengamos estas enseñanzas. En primer lugar, si somos apóstoles, si somos cristianos, no vayamos a lugares que desdigan de nuestro nombre. No hagamos cosas que desdigan de nosotros. Si somos verdaderos cristianos, vamos a portarnos como tales. En segundo lugar, Dios nos llamó a todos a ser santos. ¿Qué estás esperando para ser santo? Vicios tenemos, malos tenemos, los buenos somos más, y es la hora de evangelizar. Con la palabra de Dios nos vamos santificando. Y en tercer lugar, que tengamos un saludo cristiano. Un saludo en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. El saludo de San Pablo de hoy. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Cristo el Señor. Que tengamos un saludo cristiano. Que son los mismos saludos que el sacerdote, después de decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dice, Señor esté con ustedes. Y hago una corrección. El sacerdote cuando comienza la misa, no debe comenzar con buenos días. Ese no es el saludo. El sacerdote, después de persinarse en la misa, después de decir la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes, es el momento de decir buenos días. O en el momento de la humilía, puede saludar con un saludo diferente al cristiano. Por eso el sacerdote, usted verá que en la misa no comienza diciendo, buenos días, buenos días. No, él comienza con el saludo cristiano. Él comienza con un saludo que es bíblico. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios y vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades. Ante todo, pidámosle a Dios por la iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que guiados por el Espíritu Santo podamos seguir llevando la palabra a todos los rincones del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle al Señor en este día por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, por la paz en Venezuela, para que cesen los conflictos y Dios nos traiga la paz. Roguemos al Señor. Pidámosle al Señor por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíe nuestro pueblo por camino de justicia, amor y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedirle al Señor en este día por cada uno de nosotros para que seamos buenos cristianos, para que demos ejemplo del Señor, de Jesucristo, donde quiera que estemos, para que busquemos la vida de santidad, para que tengamos un saludo cristiano, para que con los hermanos, un trato en Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedirle al Señor por todos ustedes quienes en este momento están escribiendo su intención particular, su petición, por todos los enfermos, por todos los que están en sus casas, escuchando esta santa misa, para que el Señor les bendiga, para que el Señor les acompañe siempre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, es el momento de la presentación de las ofrendas. Junto al pan y junto al vino, ofrecemos al Señor nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, nuestra existencia, junto al pan y junto al vino. Ofrecemos de manera especial a Dios nuestra vida, para que Dios nos ayude a crecer en santidad. Y quiero colocar en este altar, de manera especial también, a la comunidad, al pueblo de Santa Rosa de Marinas, donde trabajo, para que dejando de lado los vicios, nos acerquemos cada día más a Dios. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos, por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración de Santa Mónica, te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos corona sus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al final de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo todos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso Guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos que han muerto a causa del COVID, de cualquier enfermedad, que han ido a la presencia de Dios. Que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó, decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira a la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos nosotros. Como hermanos compartan un saludo de paz. Desde Venezuela les envío mi abrazo, mi cariño de paz para todos. Los quiero mucho. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti, Señor. Decimos todos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, Dios tuya, continuación. Amén. Y ya está listo. Amén. 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 Un feliz día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal para la Santa Misa. ¡Los quiero mucho!